Hola amigas de Macrosura, bienvenidas una vez más al canal y a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a aprender a hacer unos murciélagos de papel, en este caso voy a utilizar un papel amarillo, ya que para el proyecto es más visible para el ojo. Por otro lado, los materiales que vamos a necesitar solamente serían un papel, en este caso puedes usar papel china o directamente papel de sea. El tamaño que vamos a utilizar en este proyecto sería una hojita de 15 por 15 centímetros, tanto de largo como de ancho. Lo primero que tenemos que hacer es hacer dobleces en forma de cruz, para ello hacemos un doblez acá y luego de manera horizontal. Entonces hacemos el primer doblez, que ambas puntas o que ambos extremos del papel se junten, que nos quede de esta manera. Luego lo abrimos y haremos el mismo proceso de este lado. Y listo, nos quedaría así. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será pasar ese extremo de acá hacia el medio y haremos lo mismo para la otra parte. De esta manera. Luego, en alguna de estas dos partes lo que haremos sería, cogemos y lo vamos a doblar esta esquina o toda esta parte de acá, la vamos a pegar justamente por el bordado que hicimos anteriormente. De esta manera. Para que nos quede así. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será voltear la pieza, para que nos quede así. Y vamos a pasar esta punta para acá, en forma diagonal, y luego lo haremos de esta punta izquierda a esta punta derecha. De la siguiente manera. ¿Entramos? Y vamos. Nos tendría que quedar de esta manera. Ahora, por la parte que hicimos anteriormente, el doblez, que seguimos en la parte de atrás, vamos a pasar estos dos laterales hacia adentro. De esta manera. Y luego, agarramos estas dos puntas, las estiramos y nos tiene que quedar un triángulo. Marcamos. La primera capa de nuestro triángulo y lo vamos a levantar hacia arriba. Una vez levantada, como podrán ver, nos van a quedar estos dos laterales levantados. Entonces, lo que vamos a hacer será coger este lateral y lo vamos a unir con la parte inferior del triángulo. Tal y como muestro. Y marcamos. Haremos lo mismo para este lado. Realizado el paso anterior, lo siguiente que tenemos que hacer será agarrar esta parte de abajo y la vamos a pegar justamente con ese borde. De esta manera. De tal manera que se forme un triángulo en esa parte. Así. Y hacemos también el mismo procedimiento de este lado. Cogemos. Lanzamos hacia arriba. Y marcamos. Teniendo la pieza de esta manera, la volteamos. La tenemos así. Y vamos a hacer un doblez en esta línea que se ve por acá. Cogemos esta parte de acá. Y realizamos el respectivo doblez hasta acá. De esta manera. Esta punta la pasamos para arriba. Que haga... Que se alinee directamente con la línea del centro. Este piquito. Lo pegamos justamente en el otro pico de allá. Y marcamos. Luego acá haremos lo mismo. De esta manera. Una vez tengamos la pieza de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer. Será agarrar esta punta. La pasamos para arriba. Que pegue con el otro extremo. Y ahora. Agarramos. Y pasamos. Esta parte de acá. Esta pequeña capa. La pasamos al lado derecho. Para que nos quede la pieza de esta manera. Ahora que tengamos nuestro diamante. O nuestra pieza en forma de diamante. Lo siguiente que vamos a hacer. Será coger esta capa. La colocamos hacia un lado. Pero. Vamos a pasar este extremo por acá. Hacia el medio de la pieza. De la siguiente manera. Y marcamos. Así. Ahora. Justamente acá. Vamos a hacer un pequeño doblez. Para que nos quede la pieza. De esta manera. Realizado este paso. Lo siguiente que vamos a hacer. Será. Pasar. Luego pasamos nuevamente. Y esta pieza acá. La vamos a doblar. De igual manera. Es decir. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Que hicimos anteriormente. Pero ahora. En la parte. En la otra parte de la pieza. Y haremos nuevamente. El mismo doblez. Que hicimos aquí anteriormente. Que en este caso. Este sería. Un pequeño doblez. Solamente. De esta manera. Tienen que quedar simétricos. Porque de lo contrario. Se va a ver un lado más grande que otro. Si volteamos la pieza. Y la colocamos así. Nos quedaría así. Teniendo la pieza de esta manera. Vamos a voltearla. Y volteándola. Vamos a hacer un doblez. Acá. Diagonal. Luego acá. Diagonal. Y de una manera. Que nos quede un pequeño cuadrado acá. Que serían las orejitas de nuestro. De nuestro murciélago. Entonces. Para ello hacemos. Agarramos acá. Así. Así. Bueno. Una vez marquemos. Nos tendría que quedar así. Ahora. Vamos a agarrar. Esta parte acá. La estiramos. Y. Tal que así. Tendría que quedar así. Es decir. Hicimos el doblez lateral. De forma diagonal. Una vez hagamos el doblez. En forma diagonal. Vamos a agarrar. Esta partecita aquí. Y la vamos a convertir en un cuadrado. Que sería. La orejita. De nuestro murciélago. Haremos el mismo procedimiento. De este lado. Lo siguiente que vamos a hacer será. Agarrar. Esta puntita acá. Y la doblamos. Esta puntita acá. Y la doblamos. Y esta puntita acá. Y la doblamos también. Y ya para finalizar nuestro proyecto. Lo único que tenemos que hacer es. Coger esta puntita. Y la pasamos. Justamente por aquí. Una vez tengamos ya. Nuestro murciélago. Ya podemos colocarle alguna carita. O. Algún detalle decorativo. Que deseas colocarle. Y bueno chicos. Este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado este video. Regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios. Que te ha parecido el video. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que te lleguen las notificaciones. Cuando subamos un nuevo video. Sin dar más vueltas. Que tengas un excelente día. Hasta luego.